¿Qué es la contaminación en los ríos? La pregunta de investigación es ¿Cuál es la cantidad de basura que podemos encontrar en los ríos de Zarapiquí y Calle Panameño en las semanas del mes de septiembre? Para realizar este proyecto necesitamos bolsas plásticas. Decidimos utilizar las que están en nuestras casas que pueden ser reutilizables, una báscula y guantes para protegernos de los desechos dañinos. Para la recolección de datos visitamos los dichos ríos mencionados y recolectamos toda la basura posible en una distancia de kilómetro y medio. Luego pasamos a la recolección de peso y la clasificación según los desechos encontrados. Debido a esta acción pudimos determinar cuál fue la basura que podía ser reciclable. En el río Panameño logramos recolectar un total de mil gramos de basura, de los cuales 400 gramos eran de latas y 600 gramos eran de bolsas plásticas y de empaquetados. En el río Zarapiquí recolectamos un total de 3000 gramos de basura, de los cuales 1000 gramos eran de latas y 2000 gramos eran de bolsas de basura y de empaquetados. Lo que podemos ver en la gráfica es la misma información que ya dimos pero de una forma más digerible y entendible. Lo primero que podemos observar es una tabla en la que podemos ver que en los dos ríos lo que predomina son las bolsas de basura y de empaquetados. Mientras que las latas se mantienen como una minoría. En el segundo gráfico podemos ver lo que podemos ver en la gráfica es la misma información que ya dimos pero de una forma más digerible y entendible. En lo primero ya por el tercer gráfico hicimos una comparación de los dos ríos donde se ve claramente que tanto en materia de latas y en materia de bolsas y empaquetados el río de Zarapiquí es muy superior al río Panameño. Al finalizar este proyecto obtuvimos bastantes conclusiones. La primera referente al tema nos dimos cuenta que la contaminación es una clara problemática en los ríos de varias comunidades. Referente a nuestra satisfacción personal nos dio gran gusto ver como los ríos quedaron un poco menos sucios y menos contaminados después de la recolección de basura que hicimos. Y sobre la basura nos dimos cuenta que sigue un patrón puesto que la mayoría de basura independientemente de si eran latas o bolsas siempre eran cosas referentes a alimentos. Como solución queremos crear un cambio ya que este problema lo amerita. Primero que nada debemos hablar con las municipalidades para que nos ayuden en la colocación de basureros en las diferentes zonas de los ríos para que así las personas puedan depositar sus desechos. Este proyecto necesita mano de obra y materiales como cemento, sim, tubos, arena, pintura, letreros y basureros. Por otro lado pensamos que aunque pongamos los basureros no va a servir de nada porque por muchos basureros que podamos encontrar las personas no lo utilizan. Entonces decidimos crear también campañas de concientización para que así se pueda explicar la problemática de la contaminación del agua y de los ríos orientando así a los niños, jóvenes y adultos. Este proyecto no necesita más que mano voluntaria que nos ayude en la creación de los talleres y material visual para que así sea más fácil de hacer. Muchas gracias.